No tengo mucho dinero, pero igualitos invito, vámonos pa' aquel chiquito que ya nos van a brindar. Pascua, Pascua, Pascua pa' estremecer todo, Pascua, Pascua, Pascua pa' estremecer. Ay, Pascua, pa' que durare, decía mamá de mí, desde el día que salí, no me ha vuelto a ver la cara, y Pascua, pa' que durare, decía mamá de mí, y desde el día que salí, no me ha vuelto a ver la cara, y Pascua, Pascua, se así gritaba, los viejos pa' estremecer, si compadea todo aquel que a la gaita se arrimaba, y como esta esta formada, yo grito Pascua también, y Pascua, se así gritaba, los viejos pa' estremecer, si compadea todo aquel que a la gaita se arrimaba, y como esta esta formada, yo grito Pascua también, Pascua, Pascua, Pascua pa' estremecer, Pascua, Pascua, Pascua pa' estremecer, homenaje a Don Atolco Romero, seguro de la atracción, aquí seré este marciano, tendré que agarrarlo hermano, pa' ganar plata montón, seguro de la atracción, pero este marciano tendré que agarrarlo hermano, pa' ganar plata montón, si yo me encuentro un marciano, y lo llegan a agarrarlo, un perro y mando a bañar, y lo saco pa' la calle, y no se lo enseño a nadie, si no me afloja el murreal, si yo me encuentro un marciano, y lo llegan a agarrarlo, un perro y mando a bañar, y lo saco pa' la calle, y no se lo enseño a nadie, si no me afloja el murreal, si no me afloja el murreal, Sabroso, mi mayor, mi mayor Sabroso es amanecer debajo de una ventana Pero sin perder las ganas de cantar y de beber La gaita que es el placer de nuestra tierra sube a la Sabroso es amanecer debajo de una ventana Pero sin perder las ganas de cantar y de beber La gaita que es el placer de nuestra tierra sube a la Sabroso es amanecer debajo de una ventana Pero sin perder las ganas de cantar y de beber La gaita que es el placer de nuestra tierra ¡Oh! ¡Oh! ¡Tambor, tambor, tambor! ¡La menor! Terrible será el carabal y la rueda de carreco Mientras el techo completo de barbillos con zapas Con marcas de curarines de abertona lucirán Mientras el techo será de fama yo dividida Por la mala situación he buscado la manera De hacer un bus de madera con caña, verá y listón El piso será un tablón, a copa los banderos Y así me ahorraré un dinero Bueno, tanto en confusión Por la mala situación he buscado la manera De hacer un bus de madera con caña, verá y listón El piso será un tablón, a copa los pasajeros Y así me ahorraré un dinero Bueno, tanto en confusión ¡Víjalo! De que tronco de aguacate, vos si tenés buena suerte Afloja a otros cuatro fuertes Pa' el guineo y los tomates Déjame echarle un chifrío Al que cargue a la ciruela Y al dipero que panela Te lo vendo de cogío Juganero Juganero que te rebusca la vida Y cantó por la avenida con ese sol cañequero Por honrado y tesorero Y por ser un güey suliano No quiero entrechar tu mano en sentimiento pueblero Juganero, juganero que te rebusca la vida Y cantó por la avenida con ese sol cañequero Por honrado y tesorero Y por ser un güey suliano No quiero entrechar tu mano en sentimiento pueblero Gastro bonito que nos alumbra y ampara La virgen de Chiquiquirá Reflete está la placita de alegría y oraciones A nuestra santa chiquita la reina de mis amores Reflete está la placita de alegría y oraciones A nuestra santa chiquita la reina de mis amores ¿Qué vida la diré? Contigo siempre estará La angustia y mi frenesí para cantarte nací Virgen de Chiquiquirá Virgen de Chiquiquirá Para ti bella y preciosa Te dedico a mis amores Como todos los cantores Como todos los cantores te traigo a un ramo de rosas Reflete está la placita de alegría y oraciones Los poetas y cantores La mañanita a nuestra santa chiquita la reina de mis amores Que no se pierda el ánimo Alegría La menor dice La gallita ya ha comenzado Ya tengo hasta el maraquero Hace fuerte la gallero Pa' cuando yo esté animado La gallita ya ha comenzado Ya tengo hasta el maraquero Hace fuerte la gallero Pa' cuando yo esté animado A ver un maracainero Que lo vengo a contratar Pa' que me diga ya ya En el papel de ayañero Le pagaré real y medio Cada vez que lo digáis A ver un maracainero Que lo vengo a contratar Pa' que me diga ya ya En el papel de ayañero Le pagaré real y medio Cada vez que lo digáis ¡Gracias! 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 Ángeles y Serafines Se han atrevido a cantar La gallita tradicional Hoy se ganó el récord Guinness Ángeles y Serafines Se han atrevido a cantar La gallita tradicional Hoy se ganó el récord Guinness Santa Lucía Tu parroquia ha progresado Tus ojitos han logrado La dicha de la camión Es que llenan de alegría A mi barrio el este drago Santa Lucía Tu parroquia ha progresado